Estamos con Ederson Mogollón, de Ciencias Central de Los Chancas 6, para poder conversar sobre lo que fue esta gran victoria del equipo de local contra el puntero Unión Comercio. Ederson, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, tranquilo. ¿Ustedes cómo están? Bien, Ederson, cuéntanos cómo están las situaciones del equipo después de esta victoria, y no es cualquier victoria, ¿no? ¿Fue contra el puntero del campeonato Unión Comercio? Bien, bueno, el ambiente ha sido un envión anímico para nosotros, ¿no? Sabíamos que venía Comercio, estar puntero, invicto, solo un partido empatado, el resto ganado, sería un real complicado, pero bien, el equipo respondió bien dentro del campo, así que esta victoria ha sido muy importante para agarrar un envión anímico para ir con todo a la próxima fecha, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Esta victoria tiene un sabor diferente, quizás, a la comparación de la victoria contra Alianza Universidad, por ser este el puntero, porque venía embalado? ¿Es algo distinto, quizás, o es por igual este, Ederson? Bueno, sí, quizás hay un poquito más importancia, ¿no? Por cómo llegaban ellos, bien lo dices, venía puntero, venía invicto, es la defensa menos batida que me parece el torneo, y bueno, el equipo se portó a la altura, era un termómetro que le habíamos comenzado nosotros durante la semana, que era un buen termómetro para medirnos y saber que estamos para grandes cosas también nosotros, ¿no? Para dar peleas. Sí, claro que sí, como que parece que los chancas ya están que comienzan a, como se dice, a despertar por de un inicio un poco incierto, que está dejando un poco de dudas, pero parece que el equipo está retornando ya esa, eso es lo que quieren, como está planificado a comienzos de temporada, pues, ¿no? Sí, claro, bien es cierto, no hemos iniciado bien el torneo, todavía los resultados se nos hacían adverso, pero bueno, gracias a Dios, el equipo se mantiene unido, trabajando fuerte, y se han podido sacar los resultados, ¿no? Que ahora ya empezamos con las victorias, y esperemos seguir así durante todas las semanas que vengan. Claro que sí. Ederson, ¿te imaginabas quizás que ibas a anotar, bueno, en uno de los goles de la victoria, ¿te imaginabas quizás poder anotar en esta victoria importante para ustedes en este fin de semana? Bueno, yo siempre busco anotar, ¿no? Siempre que me sumo al ataque busco que anotar, y bueno, gracias a Dios se pudo dar el fin de semana, y se pudo aportar con ese granito de arena para hacernos con el triunfo. Claro que sí. Algo, me imagino que por ahí, alguna cena con Rodrigo Acosta que te asistió, por ahí, algo por ahí queda pendiente. Nada, ahí hay cola, ¿sabes? Que hay un aprecio, pero igual, como te digo, el grupo está unido, no importa quién anote, quién asista, la cosa es que sacar resultados, ¿no? Siempre decimos, no tratamos nosotros de ser la figura, sino hacer que el equipo sea la figura. Por supuesto que sí. Ederson, me parece que este es tu primero, tu segundo partido como titular en la temporada, corrígeme si me equivoco, Ederson. A ver, jugué con Auris de titular, con UDH, con Ignacio desde el cuarto partido de titular. Correcto, correcto, y es tu primer gol, y más allá del gol que yo sé que la función del defensor es básicamente defender, pero anotar es importante para agarrar confianza y en lo que se planifique en la temporada, pues, ¿no? Sí, 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 siempre es bueno, es grato anotar, y más aún, si es que se puede aportar con ese granito, como te digo, para que el equipo se haga con la victoria, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Claro, el trabajo principal de nosotros, Defensa, es defender, pero bueno, cuando también nos sumamos, también tenemos esas cuotas goleadoras, ¿no? Claro, claro que sí. Ederson, ¿qué le está faltando los chancas? Porque los siete puntos que tiene son jugando de local, pero de visitante, como que hay una deuda pendiente. ¿Qué le está faltando a los chancas para poder, por lo menos, sacar puntos, para ganar? Y para qué, eso también va a sumar, va a ser importante las aspiraciones que tiene, ¿no? Sí, sí, es cierto, robar puntos es importante en este tipo de torneos, ¿no? Por ahí creo que nos está faltando un poquito más de atención, esos detalles, estamos, nos está costando los partidos, creo yo de visita, a veces nos dormimos un poco y cuando el equipo contrario nos ataca, nos golpean y nos anotan, ¿no? Entonces, es más atención, creo yo, pasa por ese tema. Claro, claro que sí. Ahora van a enfrentarse a uno de los equipos, digamos, que en la previa era el gran favorito, ¿no? Como Cusco Fútbol Club, ¿cómo afrontar ese partido con el equipo cusqueño que también está con ustedes ahí peleando en las posiciones? Sí, bueno, dentro del comienzo del torneo era el equipo a ser llamado protagonista, ¿no? Bueno, por la calidad de jugadores que tiene, por el tiempo que ya venían entrenando desde diciembre, los primeros equipos de la Lía 2 que empezaron a entrenar, bueno, por el tema que no sabía si es que jugaban Lía 1 o Lía 2, pero, bueno, va a ser un partido muy bonito, va a ser muy difícil, porque tienen muy buena clase de jugadores de ellos, pero nosotros vamos a salir a jugarle igual, igual, nosotros también tenemos nuestras armas con que hacerle daño, vamos a trabajar durante la semana la táctica y la estrategia para poder salir a Cusco y traernos los tres puntos, ¿no? Que estamos decidiendo mentalizados con esa consigna. Claro, el plantel de los chancas está capacitado entonces para ganarle a Cusco, o sea, Cusco no es invencible en su plaza, digámoslo así, Cedro. No, claro, ni un rival es invencible, todo es posible, ¿no? Se trabaja y se hacen las cosas bien, y yo creo que si mantenemos un orden importante durante el partido y vamos a estar concentrados durante los 90 minutos, creo que vamos a traernos los tres puntos, ¿no? Vamos a hacerle daño con las armas que tenemos. Sí, por supuesto que sí. Ederson, quizás el último de sus últimas consultas y ya para un poco dejarte, porque me parece que estás un poco en la calle. Sí, sí, justo está ahí. Sí, Ederson, ¿cuál es el objetivo? Quizás se puede plantear un objetivo en estas primeras fechas, o todavía es muy prematuro hablarlo, quizás cómo va el equipo y el torneo. Bueno, el objetivo principal es campeonar, nosotros y con todos mis compañeros siempre conversamos, hemos armado un grupo para ser protagonistas, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, buscamos campeonar, no venimos aquí a estar de paso nada más, y no queremos lograr cosas importantes aquí con el club. Bueno, cierto, el club todavía no ha participado en Liga 1, me parece, entonces queremos regalarle esa alegría al pueblo andagualino, ¿no? Claro que sí. Una de mis últimas consultas, Ederson, ya sé que me mencionabas que también te gusta bastante anotar, que pisa bastante el área. En lo personal, ¿te has planificado quizás una cierta cantidad de goles, quizás? ¿Por qué no decirlo en esa campaña con los chancas? En realidad, no me planteo qué cantidad de goles, de verdad, yo cada vez que voy al área voy con la premisa de anotar, ¿no? Pero si hablamos de cantidades, yo creo que cinco o seis goles para un defensor central en un torneo corto como es este, estaría perfecto. Claro, claro que sí. Ederson, tus últimas palabras para el pueblo de Andaguay, las que están renovadas de fe, y con este triunfo contra Comercio, me imagino que van a estar más que motivados para lo que va a ser este también en la mitad del torneo. No, de este primer torneo, ¿no? Del año, Ederson. Sí, bueno, siempre decirle a la hinchada que nos apoyen, que confíen, que nosotros siempre nos damos íntegro y damos el 100% en todos los partidos. Por ahí sabemos que la situación al empezar ha sido un poco adversa, pero con estos resultados que se vienen dando, creo yo que vamos a ir demostrando que estamos para grandes cosas, ¿no? Y necesitamos el apoyo de ellos, que son muy importantes, ¿no? Para el aliento en cada partido, el sentir el apoyo del todo el pueblo de Andaguaylino va a ser muy importante para nosotros para conseguir las metas que hemos trazado, ¿no? Sí, claro que sí. Nada, eso más que todo queremos agradecerte por tu tiempo. Sabemos que se enfoca en la calle, quizás un poco descansar. Y nada, te agradecemos la nota y los mejores éxitos para el partido con Cusco y ya sería hasta una próxima oportunidad, Ederson. Muchas gracias. Listo, amigo. Muchas gracias. Cuidado.